Victoria Libertad pregunta que si las personas que son oprimidas por los narcisistas corren el riesgo de convertirse ellos también en narcisistas. Dice que mientras su narcisista duerme, ella lo mira a ver si es que se pone de color gris. Supongo que está haciendo una broma refiriéndose a ver si es que se muere de una vez o no. Lo que a ti te está ocurriendo es que tienes un cierto deseo de venganza por lo que estás sufriendo y por eso le deseas que le ocurra algo malo. De todas formas eso no es narcisismo, eso simplemente es que no controlas muy bien tus emociones y sientes rabia por lo que te está ocurriendo. Estate tranquila porque los narcisistas como hemos dicho tantas veces se forman en la infancia. Si tú no eres narcisista no te vas a convertir en narcisista. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve puedes hacerlo los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.